Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Bueno, damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes ya en esta última sesión, aunque después tendremos una sesión en vivo para responder algunas preguntas, pero ya como finalización del curso. Y como lo indicamos en la última sesión, vamos a compartir la idea o las experiencias de algunas personas. Primero que nada, yo quiero darle nuevamente gracias a Dios porque nos ha permitido realizar esta tarea de caminar, de seguir por los caminos de Jesús en esta introducción al Nuevo Testamento, que como lo veíamos en la última sesión, nos había metido dentro del ambiente de Cristo Palabra. Hoy aprovecho la ocasión pues para agradecer y felicitar a todos ustedes que, bueno, fueron fieles, perseverantes en este curso. Los que contestaron sus cuestionarios, todavía queda chance para el cuarto y también para aquellos que no lo hayan respondido. Si quieren tener un certificado, pues háganlo. Y nosotros con mucho gusto vamos a darle el certificado a aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos, certificado avalado por la Universidad Católica del Táchira, la diócesis de San Cristóbal. Pero el mayor certificado que podemos tener es la conciencia de estar, bueno, contentos de haber participado, de haber aprendido un poco. Yo les confieso que también he aprendido nuevas cosas para poder transmitirla. Por eso agradezco a Dios por todos ustedes, por todos los que han sido fieles, sean al escuchar la radio, las diversas sesiones por las redes sociales. Hemos visto, hemos escuchado y hemos comprobado como algunas personas, a pesar de las dificultades que hemos tenido con los cortes del fluido eléctrico, pues han podido seguir posteriormente las lecciones. Algunos, pues querían haberlo hecho de manera continua, pero han tenido que hacer como me lo decía alguien. Bueno, me reúno en una tarde y escucho todas las tres lecciones que no he podido, o las dos, o lo que sea. Quiero agradecerle al Padre Pacheco, Joan Pacheco Colmenares, su dedicación. Lo mismo al Padre Ricardo Robles, quien tiene la responsabilidad de chequear un poco los correos y también todo lo referente a los cuestionarios. Al Padre Giancarlo Yepes, que dentro de los próximos meses esperamos que con la ayuda de Dios pueda también recibir la ordenación sacerdotal. De manera que a todos los que han podido colaborar de miles y tantas maneras, nuestro agradecimiento. Y el agradecimiento, pues, a Dios por todos ustedes. Vamos a escuchar ahora, hemos pedido a algunos de ustedes, imposible hablar con 900, ¿no? Pero hemos escogido algunos que lo hemos escogido un poco al azar. Y vamos a escuchar primero una pregunta que va de carácter general. ¿Qué te ha parecido y qué destaca de este curso? Desde Washington, fíjense, Estados Unidos, Washington, vamos a escuchar ahora a un buen amigo que ha escuchado, ha sido fiel. Incluso en algún momento me decía, no me ha llegado la lección porque habíamos tenido aquí alguna dificultad de enviársela, pero luego, subsanado, pero está muy contento. Y vamos a escuchar ahora al doctor economista Hernán Ollarzabal Vera. Desde Washington nos ha seguido, él y su esposa nos han seguido por las redes sociales. Adelante, te escuchamos Hernán. Mario, con mucho gusto, voy a tratar de responder a tu petición, a tu pregunta, ¿no? Evidentemente que lo que se conoce más y mejor facilita y permite que se ame en una mejor forma, en una mejor manera. Y también se entiende también mejor. El curso ha sido impresionantemente motivante por muchas razones. Primero, el contexto histórico, el contexto regional de las distintas, vamos a llamarlas etnias o civilizaciones que estaban al lado de Jerusalén, y a las cuales se dirige esa primera evangelización, hace mucho más rico el entendimiento de la confrontación. Y más que la confrontación, el contexto en el cual esa evangelización tiene que llevarse a cabo. Pero fascinante, porque a pesar de que puede haber alguna serie de idiosincrasias, en el fondo sigue siendo exactamente el mismo mensaje. Y entonces se puede apreciar con una absoluta claridad la universalidad del mismo, independientemente de esta idiosincrasia. Otro factor que a mí me pareció muy interesante es que en muchas catequesis que van a tocar el tema del Nuevo Testamento, se dedican mucho al elemento de la palabra. en sí, en sí, a la literatura. Y en lo que tú has expuesto, tú has hablado, uno, de formas literarias, que ha sido sumamente útil. Dos, has hablado de las características de los autores y por qué relatan como relatan, lo cual también ha sido útil. Pero el gran contraste para mí ha sido la presentación de lo que yo entiendo, que son los elementos teológicos más profundos en cada uno de los evangelios y las cartas que hemos visto hasta ahora. Aprecio enormemente también el hecho de que Santiago, el evangelista, es el último. Bueno, justamente por su profundidad. Pero ha sido claro. Lo que me preocupa ha sido un poquito, wow, tú dices, sí, es un vuelo rasante, pero genera sed de mayor aprendizaje. Y creo que ojalá podamos ir más allá. De verdad que creo que tú en una de las exposiciones hablabas que faltarían varias vidas y cursos durante cada una de ellas para poder profundizar de verdad en todo el contenido del evangelio. Pero ha sido, te digo, a mi juicio, genera mayor conocimiento, genera la posibilidad de profundizar en la relación con el Señor y además te da sed, te pides más, quisieras más. Y eso me parece a mí un éxito rotundo. Me ha gustado mucho el énfasis también en el tema de ir un poco más allá de la oración, la fe sin acción, pues como lo mencionaste en una de las cartas que nos presentaste. Me doy cuenta que me pasé el tiempo, pero la verdad estaba hablando con los ojos cerrados y ahorita fue que me... Bueno, gracias Hernán. Gracias. Pero es bueno de vez en cuando hablar con los ojos cerrados. Has dicho dos palabras que me han gustado mucho. O sea, ha sido un momento en que ha descubierto lo fascinante de la palabra de Dios y cómo todo esto genera sed de conocer más a Dios. Bien, te agradecemos tu atención y también porque me has hecho llegar algunas indicaciones, preguntas, etcétera. Y bueno, también nos ha puesto a estudiar un poquito más. De Washington vamos hacia Abramón, donde está en este momento uno de nuestros seminaristas, Gilbert Sepúlveda. Te escuchamos, Gilbert. Tu experiencia, ¿qué te ha parecido? ¿Qué destacas de este curso? Un saludo cariñoso a Monseñor Mario y a todo el equipo del curso bíblico por los caminos de Jesús, Introducción al Nuevo Testamento. Soy Gilbert Sepúlveda, Seminarista del Primer Año del Disipulado, quien junto a mi familia, en especial mi hermano Nery y al Padre Hugo, hemos iniciado este camino de estudio bíblico. Para nosotros ha sido una experiencia muy grata de redescubrir a Jesucristo en cada uno de los textos de la palabra, encontrada en el Nuevo Testamento. Pudimos aprender el contexto histórico en el que se escribió cada uno de los libros. Asimismo, para poder reforzar lo antes ya aprendido, iniciado en el Propedéutico con el Padre Pedro Fortún en la materia Sagradas Escrituras. Y de allí, poder estudiar para la prueba de validación. Lo hicimos en familia y nos nutrimos uno de los otros. Agradecido con la diócesis de San Cristóbal por esta gran iniciativa. A Monseñor Mario por conducirnos por los caminos de Jesús. Al Padre Joan Pacheco, a Giancarlo Yepes y a todo su equipo. Y sin más nada que decir, seguiremos por los caminos de Jesús. Así esperamos, Gilbert, que sigas por los caminos del Señor, tú, tu familia, Padre Hugo. Y qué bueno esto que has dicho, que han estudiado en familia y que han podido redescubrir a Cristo el Señor. Estoy seguro de que para tu vida de seminarista y de formación para tu sacerdocio, la palabra de Dios va a ocupar un puesto predominante. Bueno, tenemos ahora en línea a Daisy Morales, quien junto con toda su familia han hecho el curso tanto de los relatos bíblicos de la pasión de Jesucristo, como esta introducción al Nuevo Testamento. Y los saludamos allá en su hogar, muy cristiano, muy dado a la escucha de la palabra de Dios. Adelante, Daisy, te escuchamos. Muchos saludos. Saludos, Monseñor Mario Moronta y a todo el equipo del curso bíblico por los caminos de Jesús e introducción al Nuevo Testamento. Soy Daisy Morales y junto con mi familia, muy agradecida, primeramente con Dios y también con todos ustedes, por la iniciativa de formarnos en el estudio bíblico de la palabra a través de las redes sociales. En esta época de distanciamiento social, en que se hace necesario buscar la manera de acercarnos más a Dios por cualquier medio, así sea desde nuestros hogares. Para nosotros ha sido una grata experiencia el poder realizar este curso bíblico de introducción al Nuevo Testamento, pues nos ha llevado a redescubrir a Jesucristo en cada uno de sus textos. Mediante el seguimiento de cada una de las lecciones que nos fue ocultada por usted en cada una de las secciones. Cada una de ellas fue acentuando en el contexto histórico en el que se escribieron cada uno de los libros, así como de las personas que los escribieron. Ha sido de gran importancia y destacaría la presentación de los test de validación, ya que nosotros en familia nos reuníamos en el comedor de la casa y cada uno buscaba sus apuntes y pues al momento de presentar leíamos la pregunta y se daba aquello como una discusión en el buen sentido de la palabra. Leíamos la pregunta y cada uno adoptaba su punto de vista o destacaba lo que tenía en sus aportes, en sus anotaciones. Y esto hacía que se nos quedara, se nos grabara en nuestra mente y conociéramos los puntos de vista de cada uno. Esto nos hace interesarnos aún más por leer y conocer más sobre la vida de Jesús. Nuevamente, muchísimas gracias, Monseñor, a usted y a todo el equipo, al Padre Joan, por iniciarnos en este estudio de la Biblia. Muchísimas gracias y muy agradecido. Bueno, gracias, Daisy. Y qué bueno esto que has contado de que toda la familia, creo que no es la única experiencia, pero el bueno que tú no lo hayas dicho porque es toda la familia la que ha estado pendiente contestando los cuestionarios, pero también profundizando la palabra. No olvidemos que la primera iglesia doméstica, la primera comunidad cristiana donde vivimos la fe y hacemos realidad la palabra de Dios, es precisamente la familia. Dios te guarde y te bendiga. Bueno, vamos a hablar con alguien que también ha sido fiel, fiel en el seguimiento de este curso del anterior, y no solamente fiel oyente, sino fiel difusor, porque me consta que ha hecho llegar el material, los sonidos y el YouTube del curso a muchas otras personas. Vamos a hablar con Carlos Fuenmayor, quien nos acompaña desde aquí, desde San Cristóbal, de la parroquia divino redentor de la unidad vecinal. Adelante, Carlos, te escuchamos. En respuesta a la primera pregunta, con el permiso de ustedes, hablaré en primera persona y mostrarles mi vivencia. Lo veo como un verdadero fruto de abundancia del concilio ecuménico Vaticano II, pues ha sido sembrar y renovar la palabra de Dios en el seno del pueblo de Dios. He llorado de emoción, he llorado de tristeza, he reído a carcajadas, he meditado la palabra de Dios en profundidad dentro de mis limitaciones. Me he cuestionado. He dilucidado con más claridad la presencia y concepción de la Iglesia Católica como verdad dogmática desde la Sagrada Escritura como medio de salvación. He podido degustar el sacerdocio del Nuevo Testamento, ese sacerdocio que brilla, deslumbra imagen del sumo y eterno sacerdote en todos y cada uno de nuestros sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal y que, sin desmejorar a ninguno, en especial de nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. He desempolvado buena cantidad de conocimientos que estaban olvidados y agregado unos muy buenos que ignoraba. En resumen, la vida vibra y el corazón arde cuando conocemos, amamos, adoramos y se hace presente el esplendor de la verdad, el esplendor de la palabra de Dios, el esplendor del Verbo Encarnado, nuestro Señor Jesucristo. En respuesta a la segunda pregunta destacaría lo velado, lo implícito del curso. Sí, lo implícito. Es la invitación con reto de largo aliento que nos impetra de ampliar en el extremo de nuestras posibilidades el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de la Sagrada Escritura y la Eucaristía, pudiendo de alguna manera encarnarla en nosotros y ya como palabra de Dios viva, llegando a la perfecta comunión con el Hijo de Dios y una vez lleno de Él, llevar el querisma, el anuncio de la salvación. Creo que mi salvación no depende de mí, sino depende de cuántos pueden salvarse por mi anuncio del Evangelio en espíritu y verdad y poder rezar cada día antes de acostarme esa hermosísima primera estrofa del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Agradecido encarecidamente por sus buenos oficios, Monseñor, nuestro cercano amigo y hermano en Cristo y a su equipo, quienes junto a usted han convertido un tiempo de angustias en un tiempo de gracia y a la vez convertido verdaderamente nuestra iglesia particular de las diócesis de San Cristóbal en una iglesia en salida y en una auténtica iglesia doméstica. Creo en ti, mi Señor. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Quiero destacar el hecho de que tú mismo lo has dicho, te has involucrado y ha dejado que la palabra te invada. Como decían aquellos discípulos de Maús, ha hecho que también tu corazón arda con la palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar, vamos a hablar con alguien que ha estudiado, que es especialista y está especializándose cada día más en la palabra de Dios, formador del seminario, es también buen maestro de la palabra de Dios, intérprete de la palabra de Dios, nuestro querido hermano, el padre Edwin Contreras. Lo escuchamos. Adelante, Edwin, te escuchamos. Muy agradecido, Monseñor, y a Jan Carlos por hacernos esta invitación de poder participar en el curso de Introducción al Nuevo Testamento. Creo que ha sido una oportunidad enriquecedora y bastante bonita el poder conocer todo el camino que hace Jesús en el Nuevo Testamento, el encuentro con los personajes y de manera especial las enseñanzas que nos permite gozar de lo que hoy podemos tener una relación con Dios, con Él y de manera especial con la Iglesia. Debo felicitar la metodología, la profundidad, el estudio exegético y teológico del autor, como lo ha hecho el expositor, porque han usado una herramienta pedagógica bastante interesante donde se pueden encontrar los elementos básicos de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Han utilizado y hecho todo el esfuerzo de darnos un material bastante enriquecedor que nos permite profundizar en las lecciones posteriores y después en los ratos de estudio que cada uno tiene. Por eso el método exegético que han podido utilizar y los contenidos teológicos con los cuales han ido explicando en la introducción, el significado y la importancia con la que cada libro del Nuevo Testamento expresa la persona de Jesús es una expresión bastante valiosa y de la cual, de mi parte, me siento muy contento, muy agradado de haber podido participar de este curso y de tener respuestas importantes en este estudio. Felicitaciones, espero que sigan haciéndose más cursos y seguir profundizando esta experiencia bonita de la Sagrada Escritura. Gracias Edwin y te tomamos la palabra porque yo creo que tú también deberías incorporarte para alguno de los próximos cursos que vamos a tener. El próximo que ya lo hemos anunciado es sobre la Eucaristía, lo estamos preparando y agradecemos todas las sugerencias que han ido llegando precisamente para mejorar, siempre queremos hacerlo. Pero cuando terminemos el de la Eucaristía lo más probable es que hagamos un curso sobre San Pablo y le tomo la palabra al Padre Edwin que también es un exégeta para que entre los dos y quizás alguna otra otro que nos ayude podamos dar este curso de San Pablo. Y vamos a hablar ahora con una catequista que a pesar de las dificultades que ella misma me ha indicado de, bueno, del corte eléctrico, de los cortes eléctricos, etcétera. Sin embargo, ha buscado la manera de ser fiel a este curso. Nuestra querida amiga y hermana Xiomara Joves de Rincón, te escuchamos, Xiomara, adelante. El curso me ha parecido excelente porque de manera esquemática, andragógica, didáctica, se ha ido explicando el hecho de la revelación del Señor Jesús como evangelio, la buena nueva que transforma. Destacaría la importancia del curso que llega a muchas personas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la radio, a lugares remotos. Esas personas deseosas y curiosas de ir más allá de lo que puede aprender en una homilía o retiro espiritual, muchas quizás aprender a manejar las Sagradas Escrituras. También es llegar a aclarar racionalmente sin mitos la buena noticia. Es tener un qué, un por qué, un para qué y para quién fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Explicarles el significado de la palabra Biblia, la forma de cómo se fue transmitiendo la información, cómo se fue recopilando hasta formar el canon bíblico, en el caso de los libros del Nuevo Testamento, sus autores, las diversas escuelas pospascuales, el lenguaje utilizado y sobre todo el contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos. Aclarar el hecho de que no son escritos que llevan una cronología histórica, sino más bien formas de redacción, estilos literarios. destacaría sobre todo el capítulo 5, donde se explicaba el contexto geográfico, religioso, político, cultural del pueblo de Israel. Diría que más que una introducción, es un profundizar, unir más allá, dar a entender con las explicaciones prácticas, con ejemplos adaptados a la cultura actual, se hace más fácil, queda más claro con esa manera magistral que lo hace usted, Monseñor. Así mismo queda en los participantes el deseo de profundizar en el estudio bíblico para que se cumpla lo que manda la palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Muy agradecida, Monseñor, muy agradecida por esta oportunidad que nos está dando a través de las redes para que todos aprendamos un poco más acerca del Nuevo Testamento y que en nuestro corazón y en nuestra mente apoyarnos y reflexionar acerca de este curso bíblico Los Caminos de Jesús. Dios le paguemos, Señor. Bueno, Dios te pague a ti por la atención, por todas las recomendaciones que nos has dado, cómo vuelves a insistir en que hay que, bueno, en el fondo lo que dice San Pablo enseñar a tiempo y a tiempo, es decir, valiendo uno de los medios de comunicación social y cómo esto va despertando pues un apetito, una sed de continuar. Tenemos una segunda pregunta que van a responder, esperamos que lo puedan hacer, 13 amigos que han seguido desde, no desde aquí de San Cristóbal, sino desde fuera. Hay uno que está de misionero en la región del Guaviare en Colombia, Juan Pablo Mora y que tal como me ha dicho, pues no solamente él, sino gente que está allí donde él está realizando su tarea misionera, pues ha seguido también. Adelante, Juan Pablo, te escuchamos porque te preguntamos a ti, a las otras dos personas, cómo crees que puede difundirse esta experiencia. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Monseñor Mario, buenos días también a todas las personas que han participado de este curso bíblico por los caminos de Jesús, introducción al Nuevo Testamento. Agradecerle, Monseñor, por esta oportunidad de conocer más de la Palabra de Dios y agradeciéndole a usted, pues quiero unir mi agradecimiento también a todo el equipo que junto con usted ha hecho posible que todos nosotros podamos vivir esta experiencia de fe y esta experiencia de gracia, de conocer más de la Palabra de Dios. Monseñor, yo me sentí, puedo decirlo, me sentí muy contento, muy feliz de realizar cada lección, de escucharla, de hacer anotaciones, porque es ver y es sentir la importancia que tiene la Palabra de Dios en la vida de uno como cristiano. que es un manual de vida para, bueno, que va indicando el camino que debemos de seguir en este camino hacia Jesús. Monseñor, partiendo de la pregunta que usted hace, cómo se puede seguir extendiendo esta experiencia, yo opino que sería interesante entre todas las personas que participamos, que obviamente demasiadas, pero que entre las personas que participamos se puedan hacer videos cortos en los que se explique cada libro del Nuevo Testamento y se puedan hacer introducciones sencillitas a cada libro, a la estructura y esos videos montarlo en las plataformas, bueno, en las redes sociales, Facebook, Instagram, pues en el mismo YouTube, en videos cortos y que sea una experiencia pues de dar lo que recibimos, es decir, de poder proclamar esta importancia de la palabra de Dios, entonces, pues considero yo que pudiese ser una manera como se puede expandir esta experiencia y como puede llegar a otros, en particular a los jóvenes que, bueno, la sociedad actual que está interesada en los mensajes cortos y en cosas muy rápidas, yo sé que no debemos caer allí, pero considero que podemos, se puede hacer una catequesis inmensa con el valioso mensaje que usted nos ha dejado en toda esta formación. Gracias, Monseñor, yo soy pues Juan Pablo Mora, soy del Táchira, de La Grita, más, bueno, vivo en Colombia, en la ciudad de Florencia. Gracias, Monseñor, gracias a todos, que Dios los bendiga. Bueno, gracias por tu indicación y es una iniciativa que no debemos hacer solamente nosotros, sino tantas personas que nos han escuchado, que nos escuchan, que nos seguirán escuchando y que tienen esa capacidad a lo mejor porque tienen una cuenta Twitter o de Instagram o algún otro medio, pues no es malo, a lo mejor no con un video, si no tengo esa capacidad, pero sí con un mensajito porque la palabra de Dios no hay que ponerle freno y si todos nosotros nos valemos de esta experiencia, de esta situación que tenemos, pues vamos a difundir la palabra por muchísimas partes. Ahora, vamos a escuchar a alguien que, no solamente este curso, sino el anterior sobre los relatos bíblicos, pues también participó, el Relato Bíblico de la Pasión, también participó desde Caracas la señora Cristina Viso. Adelante, Cristina, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristina Viso. Quería hacer un pequeño comentario con respecto a la difusión de los cursos, tanto el curso bíblico como la introducción al Nuevo Testamento por los caminos de Jesús. Para mí, la mejor forma de difusión es por las redes sociales. Por ejemplo, a mí cada vez que me llega un capítulo, yo inmediatamente lo reenvío a grupos y a personas en particular. También considero que si se manda a las parroquias, las parroquias a su vez lo pueden mandar tanto a su feligresía, a los catequistas y a los ministros de la comunión. Y si eso se va extendiendo de parroquia en parroquia, sería una gran difusión. Yo me imagino que ya en la diócesis de San Cristóbal deben haberlo hecho con todas las parroquias. Ojalá se pudiera hacer también en el exterior. Para mí, la mejor difusión es a través de las redes sociales. Buenos días, gracias. Gracias, Cristina. Te tomamos la palabra y bueno, en cierto modo coincides con Juan Pablo Mora. También ahora un sacerdote nuestro que está haciendo un curso en Bogotá, allá ha debido quedarse un poquito más de tiempo por las razones que todos conocemos, el responsable de la pastoral vocacional y también formador de nuestro seminario, el Padre José Daniel Duque. A ver, José Daniel, te escuchamos y te saludamos. Hola, monseñor, un saludo, un abrazo. Por eso también para saludar a todo el equipo de trabajo que junto con ustedes han venido llevando todo este tema al curso búblico. Saludar también a todas las personas que están escuchando esta transmisión y bueno, me presento, mi nombre es el Padre Daniel Duque, yo soy también de la diócesis de San Cristóbal. temporalmente me encuentro en Bogotá haciendo unos cursos en pastoral vocacional y en medio de la situación del coronavirus pues he tenido que quedarme aquí pasando la cuarentena. Pero sin embargo pues he aprovechado bastante el tiempo gracias a Dios y también con este curso pues he logrado ver cuán pertinente y cuán importante ha sido no solo para la diócesis sino para el mundo entero. Tengo varios conocidos por aquí en Bogotá que me han dicho Padre que yo me escribí en el curso y que les ha parecido bastante interesante incluso muchas personas preguntan se acercan preguntando y algunas dudas algunas inquietudes y yo digo que bueno a pesar de que estoy en Colombia y muchas personas de aquí colombianos pues también se han inscrito uno dice y otros que no se han inscrito pero que escuchan las lecciones y lo comparten con uno y uno dice bien, bien, bien que alcance ha tenido esto bendito sea Dios y yo creo que esa es la importancia y la pertinencia en la formación de los laicos de los sacerdotes y quizás en esta actualización entonces yo sí pienso que es importante que se siga extendiendo este mensaje que se siga proyectando que se siga no sé pensando en otro modo en otra manera porque no tal vez lanzarlo por televisión también creando como un tipo de clase virtual de escuela virtual ¿no? de formación para laicos para sacerdotes para religiosos para consagrados y teniendo en cuenta este tema tan importante que es la Sagrada Escritura y yo creo Monseñor que podría lumenarse también un poco con toda la situación que estamos viviendo la gente pues está sedienta la gente está necesitando la gente quiere buscar a Dios y creo que esto es una herramienta bastante bastante importante y pertinente en este momento gracias Daniel y qué bueno que tú allá estás ayudando también y como hay una cosa que tú destacabas ¿no? algunos se han inscrito en el curso porque a lo mejor querían aspirar al al dijéramos al certificado sencillamente para para manifestar su apoyo porque hay algunos que dicen no yo no quiero el certificado pero quiero que ustedes sientan mi apoyo pero también ha llegado a mucha gente tenemos más de 900 inscritos en el curso de manera oficial y esto sin contar aquellos que a lo mejor por muchos motivos pues no se inscribieron pero que han seguido por las medios de comunicación vamos ahora a otras preguntas hoy le vamos a pedir al padre Yepes que no me ponga límite de hora porque creo que nos vamos a pasar un poquito de lo normal pero es la sesión final y creo que amerita pues que podamos tener tranquilidad la próxima pregunta que queremos hacer y van a responder esperamos que puedan responder tres de nuestros participantes es para qué te ha servido este curso y con qué palabra expresaría expresarías lo que has logrado vamos a preguntarle a un seminarista que está en el año de pasantía en la parroquia San Miguel Arcángel en Barrancas es nativo de Pueblo Hondo Xavier Mora adelante Xavier te escuchamos hola Monseñor quiero expresarle un saludo a usted y todo su equipo de trabajo y a su vez agradecerles por esta iniciativa de este curso bíblico por los caminos de Jesús de igual forma aquí estoy contento en el seguimiento de este curso aprovechándolo al máximo y aprendiendo muchas cosas de las sagradas escrituras que desconocía y que incluso ignoraba una de ellas es ver como al leer el Nuevo Testamento todos estos estudios de estos días sin dejar a un lado el Antiguo Testamento se puede apreciar y ver una relación íntima entre la iglesia y la evangelización cosa que usted también en una de sus clases nos explicaba y ver que la iglesia es evangelizadora no solo por mandato sino que sí es una iglesia de evangelización de palabra y que pues también es algo que más adelante Pablo sus cartas va a explicar en los pueblos así mismo es que ha ido en cuenta lo importante que es conocer las sagradas escrituras para luego darlas a conocer como lo hicieron los discípulos por otra parte he aprendido a reconocer a Cristo no solo por medio de un hecho concreto sino también por medio de su palabra y por último quiero resumir toda esta experiencia de este curso en una palabra la palabra es testigo 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 de esto que estoy conociendo y que también ahora reconozco en las sagradas escrituras muchas gracias gracias a ti Javier y sobre todo lo que tú has dicho pues en tu camino de formación pues esto te ayuda a ser testigo del evangelio vamos a Estados Unidos a escuchar ahora desde una población cerca de Nueva York a Irene Camping adelante Irene te escuchamos por los caminos de Jesús ha sido una experiencia muy bonita yo aquí he recibido conocimientos información y herramientas que hoy me permiten abordar el Nuevo Testamento de una manera más profunda y vivencial con la ayuda del Espíritu Santo recorrimos el Nuevo Testamento para conocer más al Jesús Hijo de Dios que nos salva nos transforma y nos convierte en testigos para anunciar el mensaje de salvación a todo el mundo este recorrido por los evangelios el libro de los hechos las diferentes cartas hasta el apocalipsis fueron analizados con información complementaria acerca del contexto geográfico e histórico del tiempo en que vivió Jesús conocimos cómo era la sociedad la religión la política quiénes fueron los protagonistas de esa historia quiénes fueron los que escribieron los libros cuándo y para qué a quiénes fueron dirigidas las diferentes cartas cómo fueron escritas cuáles fueron las dificultades que sufrieron y todo esto ayuda a tener una visión más amplia de esos acontecimientos pero la palabra de Dios no es letra muerta no se podría comprender en su totalidad del Nuevo Testamento si no le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme con ese mensaje de salvación que una vez impactó la vida de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas porque ese mismo mensaje de salvación está vigente hoy y es para mí y para todo aquel que crea definitivamente para mí la palabra es vida hoy sigue vigente y guía y renueva la iglesia que tanto amamos y para expresar en una palabra lo que ha sido este curso para mí yo diría que ha sido motivador quiero darle las gracias a los que han hecho el esfuerzo de darnos este curso porque de verdad ha sido una bendición que Dios también los bendiga a ustedes gracias por la bendición Irene y también pues que sea para ti y para todos nosotros una fuerza para seguir motivando y vamos a tener pues como último participante a través de la radio aunque tengo que mencionarles que han llegado dos o tres mensajes que quiero compartir con ustedes desde la frontera con Colombia nuestra querida frontera venezolana alguien que además de ser periodista y locutor es un gran difusor también de la palabra de Dios a través de su programa y sé que ha hecho de difusión de esta experiencia Juan Duarte de allá de San Antonio del Táchira Juancito adelante expreso mi saludo desde la frontera con mucho cariño para todos ustedes en especial a todas las personas que han seguido durante varias semanas el curso de introducción al Nuevo Testamento tres cosas fundamentales desde el punto de vista educativo que puedo resaltar de esta de este curso tan especial que ha dirigido Monseñor Moronta en primer lugar la profundidad y la enseñanza que hemos tenido en cada uno de los evangelios de las cartas del cuerpo paulino de los hechos de los apóstoles y por supuesto del apocalipsis durante todas las semanas nos hemos enriquecido por la sabiduría que nos ha impartido Monseñor con su enseñanza y por supuesto también con cada una de las orientaciones que hemos venido recibiendo de los contenidos didácticos que nos han suministrado en segundo lugar también resaltar la importancia que tiene para nuestra vida cristiana el hecho de poder analizar leer repasar día a día las lecturas que están allí presentes en estos textos de de la Sagrada Escritura realmente ha sido maravilloso a pesar de los años de experiencia a pesar de tantas reuniones de tantos retiros de tantos congresos que cualquiera de ustedes y yo hemos participado considero que este curso nos ha ayudado a enriquecer espiritualmente la forma de poder captar la información y lo que contiene estos escritos en el Nuevo Testamento y para culminar en tercer lugar quiero unir una palabra que resulta muy importante para mí de este curso que es la palabra discípulo discípulo seguidor incansable y dedicado a Jesucristo me identifico con esa palabra discípulo ser discípulo de Jesús es un apasionamiento es un enriquecimiento en cualquiera de nuestra condición social laboral donde quiera que nos dediquemos ser discípulo de Jesús es algo maravilloso muy buen día gracias Juan tres palabras que identifican dos como identidad y uno como actividad el discípulo y es testigo el testigo que es discípulo pues también son motivados por la palabra de Dios muchas gracias pues vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por el correo caminosintro arroba gmail punto com este es de Sergio Saavedra quien pues se une a a nosotros buen día un fraternal saludo para Monseñor Moronta y todo su equipo de trabajo de la diócesis de San Cristóbal haciéndole llegar una felicitación por los cursos de los relatos de la pasión muerte y resurrección de Jesús y por este último por los caminos de Jesús introducción al nuevo testamento consumo agrado he escuchado a Monseñor invitándonos a hacer preguntas comentarios y sugerencias y por esta vida esta vía y es por esto que me atrevo a hacer una humilde sugerencia que a continuación explicaré la misa es el acto más elevado de nuestra iglesia pero veo que hay un desconocimiento de lo que significa cada parte de la misa inclusive veo que en la misa la gente no sabe cuándo debe estar de rodillas cuándo de pie y cuándo estar sentado cuándo debe dejar que sólo hable el sacerdote y cuándo responder sería bueno que a futuro se pensara en la idea más que un curso de catequesis o un curso de una catequesis que nos enseñe que representa que representa la importancia y hasta nuestra respuesta a comportamiento ante cada ritual de la misa agradecido nuevamente por estos cursos esperando su respuesta un amigo Sergio Saavedra bueno Sergio gracias por tus felicitaciones tus agradecimientos también valga la redundancia y bueno te respondemos a esta inquietud porque el próximo curso que vamos a comenzar después de Pentecostés es precisamente sobre la eucaristía no nos vamos a quedar solamente sobre la celebración de la misa hay un capítulo para eso sino todo lo que es las fuentes bíblicas la historia de cómo se fue desarrollando toda la teología de la eucaristía cómo se debe celebrar la eucaristía cuáles son las diversas manifestaciones también de la eucaristía pero te agradecemos tu mensaje escrito y tu participación en espera de poder leer el segundo mensaje vamos a escuchar ahora una pregunta una respuesta a una pregunta que le hemos hecho también a los grandes cooperadores de este curso vamos a preguntarle al Padre Yepes a nuestro querido Jean Carlos que bueno ha tenido paciencia con nosotros que cómo te has sentido al cooperar con este curso adelante Jean Carlos bueno monseñor ha sido una experiencia muy bonita sobre todo el estar detrás bambalinas el tratar de escuchar de editar de diseñar cada uno de los audios de sentarme también a volver a escuchar para que no haya ninguna dificultad en la transmisión pues me ha enriquecido sobre todo el estudio de la palabra de Dios estos 25 módulos de elecciones que hemos tenido y sobre todo el hecho de trabajar en equipo cuando se trabaja verdaderamente en equipo pues obtenemos frutos y frutos en abundancia y creo que ha sido una de las experiencias más bonitas y de enriquecimiento el hecho de trabajar en equipo no solamente con usted sino con el padre Joan Pacheco el padre Ricardo Robles el padre Ricardo Casanova en este tiempo de crisis en este tiempo de pandemia en la que hemos aprovechado para que sea también un tiempo de gracia para todos nuestros estudiantes nuestros discípulos como lo dijo usted en la lección 24 los caminos de Jesús no se acaban pero debemos cerrar este ciclo de curso para seguir en estos caminos de aprendizaje y seguir nutriéndonos de la palabra de Dios gracias por la oportunidad y gracias a todos los discípulos que estuvieron con nosotros gracias Giancarlos aquí tenemos un nuevo mensaje que nos acaba de llegar de Iraima Tibisay Orejarena Becerra lo voy a leer la paz de nuestro señor Jesucristo les acompaña bendecido día agradecidos con Dios padre y la guía del Espíritu Santo por esta hermosa experiencia a través del curso bíblico por los caminos de Jesús a través del nuevo testamento y entusiasmada gracias con la propuesta de formación que sigue sobre la eucaristía sería interesante que se incluya podría ser al final la preparación de la liturgia de la palabra ya que hay algunas líneas para los lectores soy catequista y hace tiempo una compañera encargada de preparar y organizar la liturgia de la palabra para cada eucaristía asistió a un encuentro y les dieron algunas orientaciones para los lectores entre ellas decían que no se debe leer las municiones de indicar si es la primera lectura salmo responsorial de la segunda lectura sino que se pasaba directo a indicar el libro del que era tomado en el caso de las lecturas y para el salmo directo al abrigo sin necesidad de repetir me pareció lógico y así lo aplicó no es así los demás ya que decidieron hacer caso omiso y hacerlo a su manera me parece que en este momento que muchos integrantes de los grupos de apostolados lectores están aprovechando estos momentos de formación y ustedes nos pueden proporcionar las herramientas que puedan mejorar la prestación de estos servicios ya que aún cuando el señor nos ha llamado para servir a través de estos grupos la soberbia impide que otro laico nos comparta esa formación solo aceptamos cuando nos lo indique un sacerdote y en algunos casos tampoco lo escuchamos porque queremos imponer nuestro criterio propio el espíritu santo les siga inspirando para que continúen guiando el rebaño de cristo en medio de esta pandemia Dios les bendiga Iraima gracias Iraima y bueno la idea como ya lo señale respondiéndole a Sergio también y parte de tu preocupación va por allí vamos a profundizar en todo todo el ministerio eucarístico no quedarnos solamente con la celebración porque para poder entender los diversos pasos y las diversas exigencias que hay en una celebración debemos conocer toda la teología de la eucaristía tenemos también en línea ahora vamos a hablar con el padre José Ricardo Robles que estaba siempre detrás de Bambalina y era el que llevaba quizás un trabajo un poco más no digo tedioso porque no es tedioso el trabajo pero sí como más empeñativo por otra parte por una parte porque era el que tenía que recibir los diversos e-mails dar algunas orientaciones es el que lleva el control dijéramos de los diversos cuestionarios el padre José Ricardo Robles le preguntamos cómo te has sentido al cooperar con este curso adelante José Ricardo te escuchamos un gran saludo monseñor Mario y gracias por tan excelente iniciativa para seguir formando al pueblo de Dios de tantas partes del mundo que han seguido el curso bíblico y a su vez también a nosotros sacerdotes como cooperador en este curso bíblico por los caminos de Jesús me he sentido muy contento satisfecho y a gusto al ver tantas personas interesadas en conocer más de la palabra de Dios que hacían llegar sus preguntas inquietudes y sugerencias por medio del correo electrónico y cómo se miraban sus mensajes que leían e investigaban sobre las lecciones estudiadas y como recomendación les invito a seguir formándonos y aprovechando estos espacios de crecimiento de nuestra fe y de evangelización que se nos dan a través de los medios de comunicación por medio de las redes sociales de la página web de Nuestra Dios y de YouTube y seguir aprovechando estos cursos ya los que hemos seguido y a su vez los que vendrán con la ayuda y la gracia de Dios gracias José Ricardo hace dos noches llegó un email que bueno lo tenemos aquí porque algunos pues no nos pueden escribir o no pueden comunicarse con nosotros porque están trabajando durante el día aquí está un email de Adfer Arellano que está en Ecuador y dice lo siguiente Santa noche querido y apreciado monseñor en primera instancia pido su bendición quiero saludar y agradecer por el esfuerzo dedicación y entrega que hace en tan loable labor servicio mi nombre es Adfer Arellano y pertenezco a la parroquia de Santa Ana actualmente por la situación del país y que no es necesario decir me encuentro con mi familia residiendo en Guayaquil Ecuador desde hace dos años siempre estamos en comunicación en comunión con la parroquia el padre Domingo el padre Héctor nuestra comunidad de la renovación carismática católica y ahora con la gran bendición de contar con las enseñanzas de nuestro pastor que fino poder ver y escuchar sus palabras que nos motivan enseñan y nos permiten adentrarnos un poco más en el conocimiento de la fe y por supuesto en Jesús nuestro Señor también quería comentar que mientras muchas páginas y grupos católicos dan formación y certificaciones en diferentes áreas de la fe todas tienen un costo económico que en muchas ocasiones no es posible pagar por el tema de la cuarentena han dado accesibilidad económica pero de igual forma es pago con ello no quiero dar a entender que esté mal que implique un costo estas oportunidades de formación es entendible por la infraestructura digital que conlleva en cambio para nosotros es motivo de alegría tener la oportunidad de conocer formarnos crecer en la fe y el plus de tener un certificado y adicional tener no a cualquier maestro sino a nuestro propio obispo pastor y guía gracias no me vaya a canonizar antes de tiempo mi esposa Caterine Márquez mis dos hijos Agustín Ignacio Maximiliano María y yo oramos por usted y por el equipo que le acompaña esperamos también con ansias el curso sobre la Eucaristía ya lo hemos indicado después de Pentecostés que Dios lo bendiga ricamente gracias Asfer y esto es un compromiso seguimos pues también con ese deseo de poder llevar la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia a todos vamos a escuchar ahora a alguien que bueno todo el mundo conoce con su nota eclesial con los diversos micros y con algunas otras acciones que es el director de prensa de la diócesis y además director del diario católico nuestro querido padre Joan Pacheco Colmenares le preguntamos bueno que ha significado para ti que te ha parecido como ha que has sentido al compartir con y al cooperar con este curso adelante Joan te escuchamos en este momento saludos monseñor y saludos a todos los que han seguido este curso bíblico la experiencia ha sido satisfactoria al pertenecer a este grupo de trabajo en el acompañamiento principalmente espiritual que hemos hecho con el trabajo del curso bíblico a tantas personas durante el tiempo de la cuarentena y que les va a servir para enriquecer su vida de fe y su vida cristiana es satisfactorio encontrar los mensajes de tantas personas que a través de nuestro correo electrónico se comunican para expresar sus dudas para expresar su agradecimiento para expresar sus inquietudes y sobre todo para manifestar que se han enamorado más de la palabra de Dios así que yo creo que con esta experiencia tanto ellos como todos nosotros nos hemos enamorado más de la palabra de Dios con esta introducción al nuevo testamento que nos permita seguir creciendo en el amor a Jesús con su palabra y a todo lo que él nos pide allí en el evangelio así que para usted también monseñor gracias gracias por lo que nos ha ofrecido gracias por sus enseñanzas gracias por ser dócil al Espíritu Santo para que nos comunicara toda esta enseñanza de introducción al nuevo testamento e ir por los caminos de Jesús e ir con Jesús tomados de su palabra gracias Padre Pacheco gracias a todos ustedes estamos llegando nos hemos robado unos minutos más pero creo que ha valido la pena poder compartir con gente que representa a todos ustedes es imposible escuchar a las novecientas y pico de personas inscritas y a las miles de personas que nos siguen por los diversos medios pero gracias a Dios gracias bendito sea el Señor por esta maravilla que nos permite estos medios de comunicación las redes sociales de compartir una partecita de la enseñanza de la palabra de Dios después de Pentecostés más o menos dentro de unos 10 días quizás antes vamos a comenzar el nuevo curso sobre la Eucaristía el sacramento de nuestra fe y estén pendientes porque a través de la radio a través de los medios de comunicación social vamos a ir dando algunas informaciones de todas maneras pueden todavía escribir a caminosintro arroba gmail punto com para pedir alguna información sobre el curso que viene aquellas personas que hayan terminado ya los cuatro cuestionarios por favor si nos lo han hecho llegar háganlo llegar para poder entonces pasarle a la Universidad Católica la información que va a a a con lo cual se van a generar los certificados quiero decirles también a los que participaron en el primer curso que ya en estos días deben tenemos deberíamos tener y les van a llegar por vía email el certificado debidamente firmado por la Universidad Católica y la diócesis de San Cristóbal hemos tenido algunas dificultades porque algunas personas no han podido terminar de enviar alguno de los de los dos cosas que se pidieron uno era un ensayo y el otro pues el 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 cuestionario pero ya a partir del martes pasado pues se cerró toda posibilidad y en este momento estamos sencillamente terminando de de recoger los recaudos a ver si este fin de semana lo podemos pasar a la universidad para que ellos hagan el el certificado correspondiente que vamos a firmar también desde la diócesis quisiera terminar este curso además de dar gracias a Dios con un texto bíblico que resume todo lo que nosotros queremos hacer y decir no se olviden también que por la página web diosesidesancristobal.online o punto online como lo quieran pronunciar ahí va a haber también información y lo mismo por diario católico.pres vamos a llenar todas nuestras redes nuestras informaciones a través de las redes con información sobre el curso que se va a llamar el sacramento de nuestra fe la eucaristía sacramento de nuestra fe y que comenzará con una introducción bíblica luego pasaremos a una dimensión histórica para pasar a la profundidad de la teología y luego vamos a tener ciertamente un repaso de lo que es la misa la pastoral de la de la de la eucaristía que va a conllevar también alguna indicación sobre la primera comunión etcétera el curso esperamos que esté bien completo y que sea del agrado de todos leemos ahora de la carta a los efesios para terminar este curso bendito sea Dios padre de Cristo Jesús nuestro Señor que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha en su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él así lo quiso y le pareció bien sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien que nos lleva hacia el bien amado en él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo fruto de su absoluta complacencia en Cristo pues Dios quiso reunir en él cuando llegara la plenitud de los tiempos tanto a los seres celestiales como a los terrenales en Cristo fuimos elegidos nosotros aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria también ustedes al escuchar la palabra de la verdad el evangelio que los salva creyeron en él quedando sellados con el Espíritu Santo prometido que es principio de nuestra herencia por él va liberando al pueblo que hizo suyo para que al fin sea alabada su gloria que Dios nos siga bendiciendo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén La diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta de San Cristóbal